Porque eres la esperanza. Eres la esperanza de una Cataluña mejor. Se podría decir que una Cataluña mejor tiene nombre y apellidos, que son los de Alejandro Fernández. Que eres tú. Eres la esperanza del constitucionalismo. Eres la esperanza de restaurar la convivencia. Eres la esperanza de poder llegar de verdad a que sea una sociedad que no se ocupe de quimeras, sino que se ocupe de lo que de verdad le importa a los catalanes. Por eso te diría que no solo eres la esperanza del constitucionalismo, sino que eres la esperanza de los desesperanzados, de aquellos que en estos momentos están hartos de la política. De aquellos que les da igual lo que digamos unos otros. De aquellos que están cansados de las discusiones que tenemos, los que estamos en las instituciones. Sencillamente de todos aquellos que lo único que quieren hacer es levantarse cada día, ir a trabajar, poder tener su familia, poder tener su proyecto de vida. Sencillamente que lo único que quieren es que desde la política les molestemos lo menos posible. Y tú eres precisamente la esperanza de todos aquellos que ya están cansados de tanto enfrentamiento estéril. El otro día, cuando contaba lo de ella, me acordaba. Pero yo tuve algo parecido con ella. Yo tuve algo parecido. Cuando fue a Sol, el presidente del gobierno, con Isabel Díaz Ayuso, y fue a decir que tenía toda la cooperación y toda la colaboración. Y entonces se hizo un comité. Y entonces me convocó el ministro y el vicepresidente de la comunidad a ese comité. Y entonces el ministro Illa lo único que hablaba era coordinación, colaboración, diálogo, no os preocupéis, estamos aquí para ayudar, para arrimar el hombro. Salimos de la reunión, salgo con él, me coge por banda y me lo vuelve a decir. Alcalde, cuenta conmigo para todo lo que necesites. Alcalde, de verdad, que aquí estamos para echar una mano. La siguiente noticia que tuve de él fue siete días después. El estado de alarma en la Comunidad de Madrid. El estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Creo que ayer dijo que él no iba a gobernar, o que no iba a haber en su gobierno independentistas. Pues yo diría que tiene una prueba fácil. Que saque del gobierno en la Diputación de Barcelona a los independentistas. ¿Qué mejor prueba tiene si de verdad quiere cumplir con su promesa? Que decir, en la Diputación de Barcelona ya no vamos a gobernar con los independentistas. Pero de verdad, Alejandro, eres la esperanza de todos aquellos que en estos momentos en Cataluña están muy cansados, están muy desgastados. No creen en la política, no creen en que seamos capaces de darle la solución.